La importancia de la esterilización es porque, por ejemplo, en las pubs, en un albergue como este, ya no hay sitios para acoger a más perros y gatos abandonados. No, además hay muchos más en la calle que mueren atropellados, mueren de hambre o acaban en una perrera municipal donde la mayoría son sacrificados. Entonces, que la gente se responsabilice, que no se críen, que se adopten los animales que ya han nacido, que ya necesitan una familia. Recordamos también que España, por desgracia, es el país europeo con más abandonos. Entonces, esto ya tiene que cambiar. Marancho, estos perros son hermanos, ¿verdad? Sí, estos perritos son una camada no viseada. Son cruce de buldo con pastor alemán. La madre murió en el parto, además. Y los cachorros no pudieron encontrar familias y los dejaron aquí, en el albergue. Por eso es tan importante esterilizar. José Luis, cuéntame los beneficios de la esterilización. Es evitar un crecimiento incontrolado de la población. Ya no solamente para nosotros, sino que muchos de ellos terminan en malas condiciones. Y luego, a la larga, les evitamos un montón de problemas. Las hembras mucho más que los machos, pero los machos también se dan. Piómetras, que son infecciones de útero muy malas y que es una urgencia y cuando se opera el animal no está en buenas condiciones. Tumores de mama, todo eso, pues la mayoría lo reducimos en un porcentaje altísimo que casi desaparece y hay otros muchos que se quitan. Por ejemplo, en los machos hay una patología bastante frecuente, cuando ya son perros adultos, que es la hiperplasia de próstata, que simplemente la próstata aumenta de tamaño. ¿Cuál es la única solución? ¿La única solución que hay? Castrar, porque depende de las hormonas. Entonces, castrando, la próstata vuelve a su tamaño y tal. ¿Qué pasa? Que si nosotros eso lo hubiéramos hecho desde un principio, es un problema que le tenemos. Luego, problemas de agresividad entre perros, cuando hay hembras en celo y todo ese tipo de cosas, pues a los machos también les evitamos todo ese tipo de problemas. ¿A qué edad es importante, pues ya plantearse en serio lo de la esterilización en perro-hembra y en un perro adulto? Nosotros aquí lo que aconsejamos es que dejen, dejarles tener a nuestro animal el primer celo, que es con el que termina desarrollado, por así decirlo, y luego inmediatamente después, al mes, mes y pico del primer celo, que es cuando el ovario está más en reposo, esterilizarlo. Ese sería el mejor momento para la hembra. Para los machos, cuando termines desarrollo, ocho meses, un año, dependiendo un poquito del tamaño, pero si vemos que nos da cualquier problema, cualquier problema, el tema tipo hormonal que esté por medio, cuanto antes. José Luis, muchas gracias. A ti. Yo siempre digo que sin el amor de un animal es como vivir a medio, ¿no? ¿Cómo puede ser que las personas se pierden este amor incondicional, no? Si esto es amor puro, ¿no? Totalmente. Hay que ayudarles a que encuentren un hogar y evitar que haya más abandonos. Te invito a que vengas a conocer las instalaciones de SPA, Sociedad Protectora de Animales y Plantas en Madrid. Chicos, ¿por qué? No. 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 No.